buenas buenas cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad les vamos a hablar de una pregunta muy 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 recurrente entre todos los grupos de argentinos y es dónde se consiguen productos típicos argentinos que uno no le puede dejar acá para muchos la principal preocupación cuando se van de países pero dónde voy a conseguir mi dulce de leche donde voy a conseguir mi cernet quédense tranquilos afuera de argentina hay productos argentinos porque hay muchísima gente afuera así que no se preocupen por eso que no sea un impedimento entonces por eso vamos a este vídeo sobre cómo conseguir sus productos argentinos estando fuera del país y en qué lugares cuáles y cuáles no cuáles conviene más cuáles les conviene menos así que empezamos hacemos una aclaración un disclaimer primero que nada denle la oportunidad a todos los productos del lugar regional donde estén del lugar local porque quizás se puede conseguir un producto similar usando cosas locales o algo mejor incluso o algo peor puede pasar también pero denle la oportunidad a los productos del país donde están porque a veces son muy ricos también no se queden solamente con me voy pero quiero seguir teniendo mis mismos productos argentinos capaz podrán conseguir se pueden sorprender ustedes inclusive en este listado vamos a encontrar un par de productos que no son de argentina pero sí tienen en su variedad tipo mexicana que más o menos lo puede llegar a reemplazar por eso vamos con el vídeo creo que lo entiendo estamos hablando de comida verdad lo más importante lo esencial que no le puede faltar a un argentino va a ser la yerba mate la yerba mate por suerte es uno de los productos que más se puede conseguir y es uno de los productos que uno piensa que no va a conseguir pero sí lo pueden conseguir tal vez no tantas marcas tal vez no tantas variedades pero sí se va a conseguir principalmente en lo que es la línea de supermercados del chelagui selecto ahí van a conseguir un montón de productos argentinos y de la que van a conseguir un poquito más de variedad van a ser de la yerba van a conseguir yerba la unión la merced rosamonte van a conseguir varias marcas los precios medianamente están bien pero bueno lo bueno para tener en cuenta es eso que un chelagui selecto lo pueden encontrar en todas las ciudades prácticamente otra segunda opción muy buena además de los chelagui selecto es mercedes silva mercedes silva es una cadena que vendría a ser una especie de cafetería panadería similar que tienen varios productos argentinos precisamente mercedes es argentina los amigos le decimos mercedes por eso como mecho pero es en ella van a poder conseguir varios productos argentinos desde el favorito de maicena de todo tipo entre ellos yerba y variedad bastante buena la verdad van a tener 6 7 variedades de yerba las que van a tener toda la góndola de yerba pero a nada la verdad que está bastante bien y otro detalle que no en todos los locales pero hemos visto en algunos que venden mate y bombilla entonces también eso está bueno para tenerlo en cuenta que se puede conseguir mate y bombilla sino también el mercado libre que está aquí en méxico y también se pueden conseguir esos productos a través del mercado libre los mates y las bombillas hay bastante variedad mercados libres y llegan sin problemas no lo van a comprar en el mercado libre de méxico no van a comprar en argentina y se lo van a mandar hay gente que está acá hago la aclaración por las dudas exactamente la aplicación del mercado libre hasta la del mercado libre argentina y mercado libre en méxico eso fíjense en a la hora de descargar la aplicación en el teléfono tener en cuenta la ubicación ponerlo bien otra aclaración paréntesis mercedes silva solamente está en cancún de momento pero se está expandiendo así que atento el resto de quintana roo porque también puede ser que llegue a playa de carmen o a plume no sabemos después también tienen productos muy específicos como decirte no sé alfajores habana buscar bizcochitos don satur tienen ese tipo de productos mantecol por ejemplo lo van a poder conseguir hay una página que se llama no busques más que justamente hacen envíos a domicilio en todo méxico y hay un listado de productos enorme lo bueno es que tienen una página de internet entonces uno puede hacer la compra por internet y se la van a mandar a su domicilio y eso es para todo méxico nosotros a veces apuntamos ciertas cosas a cancún porque obviamente es donde vivimos pero como dijimos los chingados electos están en todo méxico y entonces ahí van a poder conseguir un montón de sus productos otro lugar también donde van a poder conseguir muchísima variedad en un contacto más directo con la persona es en los grupos de seis así también como sirve para buscar trabajo sirve para buscar cualquier tipo de productos de argentina en caso de que no estén en argentina hay mucha gente vendiendo mucho con sus productos emprendiendo de forma personal entonces también ahí van a ver más variedad quizás un precio un poco más caro a veces porque son más artesanales porque hay gente que es argentina que la está haciendo acá el producto y no por ejemplo como el supermercado que uno vaya hasta el producto listo entonces la verdad que también en los grupos de facebook se consigue de todo tipo ahí también consiguen fernet en el chedrawi selecto consiguen fernet pero el de menta es raro encontrar el clásico también como dijimos en los grupos de facebook argentinos van a encontrar grupos de facebook en todos lados o sea va a haber un argentino está en el rincón más inhóspito de méxico va a haber un argentino de todo el mundo entonces pueden buscar específicamente no sé argentinos en mérida y ahí van a encontrar también gente que lo que hace es trae mucha mercadería y la venden como dijimos antes van a sacarle su ganancia obviamente porque es un negocio pero ahí pueden conseguir de todo e incluso pueden hacer pedidos específicos por eso siempre estén atentos a los grupos de facebook cuando buscan algo bastante específico para aquellos que son amantes del helado la cadena fredo que es muy conocida en argentina llegó a méxico está en ciudad de méxico precisamente creo que tienen como tres usos cruzales así que si sos argentino y estás en ciudad de méxico hazte una pasadita por fredo por los que no pueden venir a la ciudad de méxico porque la verdad que el helado acá se extraña muchísimo el de argentina hay gusto que ya no se consiguen también acá hay varios argentinos que preparan su helado de forma artesana y lo venden pero preparan los sabores más clásicos pero no está el zanbayón por ejemplo entonces si son fanáticos de zanbayón no lo van a encontrar así que si estás en ciudad de méxico andata fredo pide un zanbayón a cero por todos los que no lo podemos gracias después otra cosa que va acompañado más o menos del sabor más clásico que vas a conseguir de lado es el dulce de leche dulce de leche se consigue por suerte es un producto que se consigue tal vez no vas a conseguir el dulce de leche colonial de la serenísima pero si hay uno que es marca nestlé que viene en una lata raramente viene en lata o si no viene como en un envase como de decir de esos son muy ricos tanto la textura es un poco más parecido y es el más parecido al colonial más o menos si no es tan caro viene bastante pero bueno no es que van a tener el mismo nivel de variedad que hay en argentina hasta ahora es el único dulce de leche que encontramos que se consigue en cualquier supermercado porque es de nestlé y nestlé acá en méxico hay bastante variedad de todo así que es nestlé la lechera buen dulce de leche como dijimos si quieren buscar un colonial o otra variedad bueno ahí ya busquen justamente comprar en las páginas y las cosas que ya hemos mencionado antes después algo bien clásico argentino es el choripán choripán van a ver puestos van a ver puestos de comida en playa del carmen está lleno en puerto morelos en cancún aquí a la vuelta tenemos uno que se llama los mexicanos ya vamos a ir a comer a ver qué sabe pero lo que dónde está perdón que llegó tarde es que justo me estaba suscribiendo pero ahora escribir chorizo se va a poder conseguir en los supermercados hay muchísimo sepan que hay mucha variedad también del chorizo mexicano van a encontrar en rojo en verde el chorizo típico argentino literalmente el nombre y la etiqueta dice chorizo argentino hay algunos que vienen sellado al vacío que los hemos probado son ricos pero no nuestros preferidos y nuestros preferidos son los de marca soriana son literalmente caseros y hechos en la soriana dice chorizo argentino pero también otro detalle que siempre van a ser chorizo bombón no el tamaño del chorizo de argentina es chorizo bombón son bien chiquitas otra cosa también que pueden conseguir en supermercados son los cortes de carne están también acá en méxico la la verdad que simplemente tiene un nombre distinto por algunos ejemplos de la tripa vendría a ser el chinchurín el suadero y el equivalente al matambre entonces la verdad que capaz que al principio llegan y piensan como que no encuentran los cortes clásicos para ser milanesa o lo que fuera pero si hay nada más que tienen un nombre distinto que es el nombre que utilizan acá pero la milanesa también se puede hacer tiene que pedirle al carnicero la corten pero sepan que si se van a pedir una torta de milanesa se la van a dar siempre cortada en trocitos es raro en méxico contra una torta de milanesa y es la milanesa entera ese es un concepto bastante argentino acá todos los trozan como si fueran carne de taco y lo esparcen en el pan el pan también no está en argentina y la carne de res es carísima entonces la verdad hay muchísima variedad de pollo de cerdo también de pescado porque la carne de res hay mucha diferencia después como dijimos desde el principio del vídeo hay un montón de productos que se van a conseguir pero la textura va a ser diferente por más de que sea la misma variedad y esto es algo que suele pasar mucho con los quesos es una queja bastante recurrente que he escuchado de varios argentinos que la muzarella no tiene la misma textura que la muzarella de argentina y como todo en argentina tenés variedad de muzarella no todas son iguales lo mismo pasa acá en méxico nosotros por lo menos seleccionamos una que se llama la villita la marca que nos parece bastante parecida a la muzarella de argentina y nos gusta bastante pero también sepan y denle la oportunidad a probar muchos de los quesos típicos mexicanos hay mucha variedad y los sabores son muy ricos hemos probado mucha variedad nosotros por suerte y lo recomendamos también hay mucha gente que por ejemplo viene y hace una pizza y compra queso oaxaca o queso de bola y claro no le va a quedar bien porque no es para eso entonces ya directamente le hacen una cruz y no le da más la oportunidad ese queso es muy rico así como también está el mancheo hay muchísimos quesos ricos que hay aquí en la región así que tener la oportunidad averigüen pregunten generalmente en los supermercados o las que serías hay gente de ahí que sabe y le pueden dar una indicación con respecto a qué quieren cocinar o qué quieren hacer qué es usar entonces no vayan y compren bueno a ver este parece al que yo compraba y alguien lo agarra no porque le va a salir cualquier cosa entonces si recomendamos también como hemos dicho en otros vídeos leen la etiqueta porque también nos ha pasado que hay uno que es imitación muzarella también es una imitación literalmente ya es tiempo de apagar sus celulares no quiero que nadie hable hola pero bueno sepan que tienen que leer bien la etiqueta y decir si voy a comprar muzarella que sea muzarella capaz que la limitación es buena como dijimos nosotros preferimos por ejemplo esta variedad de la billita antes que otras marcas pero también lo pueden combinar con el manchego el manchego es espectacular y se derrite re lindo nosotros lo usamos para todo si no quieren comprar queso en las cremerías con el supermercado también acá hay mucha presencia de la comunidad amish están en los semáforos vendiendo sus quesos la verdad es que si lo compran y lo dejan secar es un excelente queso de rallado si no lo dejan secar el queso está bien pero si lo dejan secar varios días queda un queso muy rico de rallado y el precio es un poco más económico que en los supermercados ya lo hemos comprobado también ya que estamos hablando de queso un dato que tienen que saber es que aquí al menos en canton no existe la variedad de pizza de fugacera no la encontramos ni en las pizzerías clásicas ni en restaurantes que tengan pizza esto es algo bastante argentina es extraño entonces ahora que nosotros la hacemos de forma casera ya sabemos que queso usan que todo entonces la verdad que eso también tengan en cuenta sepan que las pizzas de acá son finitas son muy parecidas a la pizza de eeuu en un punto entonces es muy difícil conseguir una pizza al estilo argentino incluso hemos probado en las casas que dicen empanadas y pizzas argentinas y no nada que ver o sea la pizza no es argentina para nada las empanadas si están buenas obviamente no van a ser la empanada de argentina no van a ser las empanadas de mi gusto que tenemos esas variedades pero bueno se pueden conseguir empanadas porque hay muchas cadenas y por solo empanada bueno pero aquí de méxico de con otros nombres después lo que son galletitas hay muchísima variedad y muchísima diferencia con las galletitas de argentina es muy difícil encontrar una galletita de agua por ejemplo la más parecida a una galletita de agua clásica de argentina van a ser las sodas estas son las más parecidas a la básica digamos después de eso prácticamente no hemos encontrado una galletita parecida después tenés las habaneras o las salmas que van a ser las más parecidas a una galletita de cereales de argentina pero como dijimos si quieren una galletita 100% argentina buscan en los grupos si quieren un reemplazo estas son las más parecidas a una argentina digamos así que bueno sepan que van a poder conseguir un montón de estos productos pero queremos hacer un paréntesis bien grande y aclarar y decir están en otros países denle la oportunidad a la comida de cada país méxico tiene muy rica gastronomía tiene muy ricos productos y uno se va acostumbrando un poco a todo lo que es las costumbres de cada lugar donde se vive entonces tener la oportunidad ya más allá de que podamos extrañar ciertos productos abramos los brazos a los nuevos productos que podemos llegar a conseguir así que terminando este vídeo no se olviden de suscribirse déjenle like compártanlo déjenos un comentario síganos en nuestras redes sociales tenemos facebook tenemos tiktok tenemos instagram sepan que cada comentario nos ayuda a crecer y siempre los estamos leyendo para saber qué es lo que quieren qué es lo que les gustaría que hagamos un vídeo si nos faltó algún producto mencionar si quieren saber dónde conseguir un producto que no hayamos dicho escríbanlo en los comentarios y nosotros vamos a estar respondiendo así que nos estamos viendo hasta la próxima hasta la próxima chau chau